hoy vamos a hablar sobre la división política del continente americano recuerden que el continente americano se encuentra su mayor parte en los países independientes pero hay algunos territorios que todavía pertenecen a diversas potencias como la potencia europea y la potencia de Estados Unidos en la actualidad américa recuerden que está entregada por 36 naciones, 22 se ubican en la región continental y 14 se encuentran en la zona insular pero bueno aquí tenemos américa del norte recuerden que américa del norte la conforma Canadá, Estados Unidos México y la isla más grande que es la de Groenlandia que pertenece a Dinamarca un país europeo entonces recuerden que américa central lo recompone siete países recuerden que de esos siete países Belice es el país más reciente en independizarse ella logró independizarse de la Gran Bretaña Irlanda en 1981 esos países son Belice Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá después viene América central insular América central es un estado con 14 países independientes casi casi todo el país ocupa una isla un grupo de islas en la sección que es la española y las antillas mayores cuyos territorios son compartidos por República Dominicana y Haití cuáles son los países que lo forman Bahamas Cuba Jamaica Haití República Dominicana recuerden que ellos comparten la isla Puerto Rico San Cristóbal San Vicente República Dominicana Santa Lucía Granada Antiguo Barbados esos son los países que conforman América central insular y los países que conforman América del Sur son 12 países de independencia ¿cuáles son esos países? Guayana Surinam Trinidad y Tobago Brasil Paraguay Argentina Chile Uruguay Guayana las Guayanas Francesas Trinidad y Tobago Venezuela así es como está organizada políticamente el continente americano ¿cuáles son los